Es de gustos. Hay gente que le encanta el look, súper labio grande, que se vea que son inyecciones y es totalmente válido. Hay gente que le gusta más naturalito, yo soy un poco más ese tipo de... ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Ana Sarelli, por si nunca habéis visto ninguno de mis videos. El día de hoy va a ser cotorreo, va a ser plática, va a ser mi experiencia, va a ser mi recomendación acerca de los rellenos faciales, los famosos fillers. Cuando empezamos a la palabra fillers pensamos en Kylie Jenner automáticamente porque esa morra, su glow up estuvo irreal de esto a esto. Y obviamente hay diferentes niveles. En lo personal yo siento que sí se le puso un poquito la mano con sus labios, pero es de gustos. Hay gente que le encanta el look, súper labio grande, que se vea que son inyecciones y es totalmente válido. Hay gente que le gusta más naturalito, yo soy un poco más ese team, tanto en maquillaje, como en fillers, como en muchas cosas. O sea, estoy cero en contra de hacer lo que a ti te plazca, ¿verdad? Pero mi estilo es un poquito más sutil. Tengo todo un video con mi experiencia, cómo me hinché, cómo funciona, cuánto me costó, todo, todo lo que tienes que saber ya en el canal. Si ese lo quieren ir a checar. O sea, en este canal no escondemos nada. ¿Sabes cuando las morras te preguntan de qué? ¡Ay, qué bonita nariz! ¿De dónde es? Y la morra dice que, ya así es. Yo sería como... ¡Ay, qué bonita nariz! ¡Weh! No sabes qué pedo. Fui a este lugar, la morra es buenísima, me puse así de aquí, 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 cambió así. Te enseño la foto del for and after, porque mira. O sea, yo te voy a decir toda la información automáticamente. Entonces, como soy esa morra, todo lo hacemos en YouTube para que todo el mundo lo vea. Esta es mi experiencia de qué ha pasado un año después. Porque me han llegado muchos videos de ustedes de controversia y me da miedo y aunque ya ve tu video esto, ya no fui a este lugar y chalala y no sé con quién hacérmelo, pues porque yo no vivo en Monterrey donde tú te lo haces, chalala. Hay gente que ha viajado a Monterrey para hacérselo con las chavas que yo me lo hago. Neta, son muy reconocidas aquí en México. Si te gusta lo sutil. Hay gente que es muy conocida para hacer feelers, que los hace como el estilo más voluptuoso. Y ellas son muy reconocidas porque todo lo que hacen lo hacen muy sutil. De hecho, si tú llegas con estas chavas, el lugar se llama Cosmédica. Son dos doctoras y las dos se dedican 100% a eso, a poner feelers. Y ya tú llegas y quiero mirar a Kendall Jenner. Es que no tienes los ojos así. Es que ponme un chorro, ponme cinco jaringas. Y pues no les gustaría que si la ven, ¿dónde te lo hiciste? Ah, en Cosmédica. Las morras serían de que, hold on tight girl. Entonces son muy piquis con su trabajo. Y mientras te recomiendan, no nada más venderte por venderte, es para que quede bien. Fui a mi retoque un año después, un año y cachito después. Y ya no me hice lo mismo que en el video pasado. En el video pasado, o sea, yo me fui denso. Me puse baby botox, pómulo, ojera, mentón, quijada, nariz, botox aquí. Y botox en patita de gallo. Y labio, sí. De que algo más. Pero yo lo hice más también para video, para ver qué onda con estos feelers. Realmente me daba curiosidad, lo quería probar. Y lo chido del feeler es que si no te gusta en ese momento, te ponen otra inyección, lo deshacen y quedas como estabas. O sea, no es nada permanente, que es lo que a mí me dio mucha confianza de hacérmelo. Sí me da miedo hacerme algo que no me gusta y que sea permanente. Algo bien importante que tienen que saber es qué les están poniendo y que vean que abren el paquete cuando se los van a inyectar en la cara. Eso es bien importante porque he visto cada cosa que ustedes me escriben a mí. Es que fue un lugar, pero no sé qué. O sea, no, 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 no. Historias de terror. Entonces siempre tienen que ver qué les ponen. Preguntar qué marca les están poniendo de ácido hialurónico. Porque hay muchos doctores que por más barato este no sé qué o este promete maravillas, no es algo momentáneo que dura seis meses. Son cosas que nunca se deshacen y ya están adentro de tu cuerpo. Y la única forma de sacarlas es abriendo, extrayendo y cerrando. O sea, no. El ácido hialurónico tu cuerpo solo lo vuelve a reabsorber. Entonces es lo único que yo sí diría y que yo me pongo en la cara. O sea, que ustedes han visto el proceso. No les estoy recomendando algo que no me he hecho. En cosmética se usa Restylane. Restylane tiene años y años y años de investigación. Creo que es sueca. Es una marca sueca. Suiza. Es sueca. Y es una marca que ya está estudiada de mucho tiempo. Pues es muy conocida y buena en el mercado. Y pues es una marca bien. Entonces si buscas algo a lo seguro, que ya sabes que funciona y todo. Restylane es súper buena marca. Esto es algo bien importante. Simplemente lo quería decir porque neta vi historias de terror que ustedes me mandaron. Pero un año después no me hice todos esos feelers. Porque la neta yo sí sentí que unos valieron la pena. Y que los otros, o sea, se veía bien. Pero no volveré a invertir en eso porque no siento que valga la pena el money que gastas en eso. Y les voy a decir cuánto me duraron en la cara. Si duran mucho, cuáles no duran mucho. Esto depende de cada cuerpo. Pero sí he visto que en gente de mi edad, que tengo 24 o 25 años. Es más o menos lo que les dura el feeler. Ok, so we gon spill the tea. Lo que sea que quieras tomar en estos momentos. Así que vamos a chismear de feelers. Así me veía antes de ponerme cualquier cosa. Así me veía después de mis primeros feelers que me hice todo lo que les mencioné de esa lista. Un año después se me borraron los feelers y así me veía. Casi igual que en la primera. Tal vez uno que otro me quedaba un poquito restante, pero ya casi nada. Y luego, esta soy yo ahorita, que es un mes después de mi retoque. Uno, si tú vas a tu retoque con tiempo y todavía te quedan feelers, no sé, fuiste a los 5 meses, 6 meses, no te cuesta lo mismo el feeler. O sea, ellos tienen precio inicial y precio de retoque. Pero si tú dejas que pase un año, se desvanece por completo el feeler y dices, ay, nada más vengo a retoque. Básicamente te tienen que volver a poner toda la cantidad que te pusieron inicial. Porque al principio es mayor cantidad y cuando vas a retoque te ponen menos, entonces por eso cuesta menos. Entonces es algo que tienen que considerar porque mucha gente lo que hace es, se espera hasta el siguiente año, ¿se acuerda? Ay, bueno, voy a ir a mi retoque, ya me vas a ir más barato. Sí, sí, todavía traes feeler. Entonces si sí te dicen, oye, ven a los 6 meses, ve a los 6 meses, ¿sabes? O si tú notas que se te empieza a bajar antes que a los 5 meses ya casi no traes nada, mejor ve para que sea precio de retoque. Si sí te lo quieres volver a hacer y que no te vuelvan a cobrar todo de jalón. Porque como yo pasé un año, hay feelers que ya no tenían nada, entonces fue como si me fuera a volver a poner. Algo que tienen que considerar que descubrí un año después. Segundo, todas las zonas son diferentes, entonces en ciertos lugares duran más que en otros, entonces tu dinero dura más en ciertas partes de la cara que en otras. El Botox ese sí, a mí me dura unos 4 o 5 meses. A mí no me dura los 6 meses que supuestamente dura. No sé por qué, mi cuerpo los reabsorbe así. Pero yo sé que a mi mamá le duran mucho más tiempo, entonces esto ya es dependiendo de cada cuerpo. A mí el Baby Botox, Baby Botox y Botox básicamente es lo mismo, solo que Baby Botox es en menos cantidad. Y el apodo es Baby Botox, pero es el mismo pex, es lo mismo que te ponen, solo en menor cantidad. Porque no es como para arreglar algo, es como preventivo. Por ejemplo, yo le hago así y no se me hacen las patas de gallo para no arrugarlas, preventivo. Entonces cuando yo llegué a los 40, nunca me arrugué y no hay arrugas. Porque desde mis 20 me empecé a poner, bueno desde mis 23 me empecé a poner inyeccioncitas. Es más difícil o nos cuesta más pagar algo preventivo porque no vemos un cambio. Es como, ay, ¿por qué voy a pagar ahorita? ¿Me voy a poner otro gasto para Botox? Porque no lo ves. Cuando ya traes la arruga y dices, no manches, pago lo que sea, pero quítenme esto porque esto me suma 5 años de edad. Ahí es cuando dicen, no me importa pagar, ¿con qué me quiten eso? Porque me hace ver más vieja o me siento ya grande, whatever, como le quieras llamar. Digo que las arrugas, yo siento que son como recuerdos también de lo bien que la pasaste en la vida. Si una persona se reía demasiado y lo tiene súper marcados, qué chido que una persona que siempre se reía demasiado. Pero obviamente hay de arrugas a arrugas, ¿verdad? Hay unas que sí queremos y unas que no, ojalá vamos. Es otra cosa. Entonces el baby Botox me duró entre 4 y 5 meses, no me duró 6. Entonces es algo que tienen que considerar cuando vayan a gastar que puede ser que dure menos. Pero es una maravilla. Yo veo mis fotos de cuando me estoy riendo de que, ¿sabes? Es que te tomaron una foto carcajeándote de caballo de que... Y cuando no traigo Botox, las arrugas aquí. Las arrugas de la frente y yo me puse un puntito de Botox aquí. Porque yo tenía la sonrisa súper chueca. Entonces les voy a enseñar una foto yo sonriendo sin Botox. Se me levanta más el labio de un lado. Entonces siempre me veía chueca, me reía y era de que... Y ahorita ya me río y ya es de que... En simétrica, la morra... O sea, ya me río y ya se suben igual los dos lados. Entonces para mí era una de mis inseguridades y la razón por la cual yo no sonríe en fotos. Porque me veía chueca y me daba problema. Todos tenemos nuestras inseguridades. Es normal. Para unas personas puede ser una cosa, para otras personas otra. Para mí era mi sonrisa. Por eso prefería salir en perra de que... En las fotos. Pero ahora ya no me molesta. Ya es de que... Ay, sí, sonrisa. Falsa. Una. Se ríen. Una, dos, tres. Soy de esas. Entonces ya no me molesta sonreír porque para mí este piquito de Botox me encantó. Y el preventivo de las patitas de gallo porque yo arrugo mucho. Soy súper expresiva con mis ojos específicamente. Entonces yo arrugaba un chorro esto. Y son mis dos que 100% amo. Tal vez de que... Ah, me pusieron un puntito de Botox en la nariz para que de lado, cuando hablara, la puntita no se moviera. Se quedara estática. Y luego sonríes en fotos y se baja la punta. Y parece que tienes como la nariz un poquito más aguileña. Me pusieron uno ahí para que no se bajara la punta. Y me encanta. Me encanta de lado verme y decir, ah, chido. Pero en realidad no es como que si no lo tengo sea una inseguridad porque para mí mi nariz no es una inseguridad. Para mí era la boca. Entonces el de la boca yo no me lo dejó de poner. El de la nariz, si tuviera que escoger entre uno y otro porque, ay, me va a alcanzar uno o el otro, yo escogería 100% el de la boca. Luego, ácido hialurónico. Inyectado como para moldear partecitas, quitar arruguitas o así. El de las ojeras. Ustedes no saben qué parote me hizo en la cara. Yo soy una persona muy ojerosa. Desde bebé tengo muchas ojeras. Es genético. Muchas personas es por no dormir o las bolsas o algo. Para mí es algo genético. Es algo que siempre me causó inseguridad porque te ves cansada. Para mí ojeras y sonrisa chueca eran mis inseguridades más grandes. Por eso empezó también mi amor al make-up. Porque yo quería cubrir ojeras para no verme muerta cuando saliera. Porque yo decía, es que como esa morra de mis mejores amigas no tiene ojeras, sale como si nada y le vale. Ay, yo si salgo máximo brillito y blush. A mí me vale más el blush. Necesito tapar esta ojera. Es lo que necesita esta vida. Entonces, por eso soy bien pique con mis correctores. Por eso también empezó como todo este amor al maquillaje porque yo quería cubrir una inseguridad. Ahorita ya no es. Obviamente me puse así hialurónico y todo, pero aunque no tuviera, esto es lo que he aprendido con el tiempo. Ya sea que vayas madurando, que aprendas a amarlo, whatever. Pero ya se me quedó este amor al maquillaje y ahora me dedico a esto. El punto es que ese es el, el filler favorito. Hace que se te vea menos cansada la mirada. Te rellena como este surquito. Entonces nosotros tenemos un tendón aquí y hay acumulitos de grasa acá y acá. Cuando por genética o cualquier cosa o por la edad, tu cuerpo deja de producir colágeno, deja de tener grasita tu cara. Entonces empieza a holgarse. Es cuando empiezan como los signos del envejecimiento. Pero aunque sea un moquito, un feto de 24 años, yo no tengo mucha grasa alrededor. Ese tendón y por eso se ve hundido. Por eso está el surco aquí. Eso es genético, mucha gente lo tiene y hay personas que no. Entonces lo que hace el ácido hialurónico es alrededor de ese tendón, rellena tantito, rellena tantito con ácido hialurónico. Y ahora sí hace que esté lisito y planito y te ves menos cansada. Por eso me encantó ese filler. Es un filler que yo 100% pagaría y ese filler sí me duró unos buenos 7, 8 meses más o menos. O sea, es de los que dura bastantito porque a mí el de los labios se me quitó a los 4 meses. El de la nariz me duró 5 meses más o menos. Y el de las ojeras sí me duró como unos 6, 7 meses. Obviamente para el sexto, séptimo mes ya casi nada, pero no estaba como al principio. Entonces sí te recomiendo que vayas como a los 6 meses, si eres igual que yo, a tu retoque. Si ya te estás cubriendo esta parte, como que si te sobra en la jeringa, sí te recomiendo pómulo porque va de la mano. Como que si ya estás poniendo esto aquí, el hecho de poner pómulo ayuda también a que se vea menos cansada la mirada. Y solo son unas cositas de nada que si te pones de lado, ya hace que esta parte se vea un poquito más prominente. Y le pega mejor el highlight cuando te pones highlight, hace que la estructura ósea como que se vea de cierta forma bonita. Para mí no es un must. Si yo ya me acabé la jeringa en esto y tendría que comprar otra jeringa y me va a salir bien caro, tal vez no lo haría. Pero si ya me estoy haciendo esto, sí me haría el combo porque siento que van de la mano. No es como que, ah, si ya te haces hasta los labios. No, 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 estos no son combos. Estoy mencionando estos dos en específico por lo pegados que están y por el efecto que te da ponerte estos dos fiddlers juntos. Sí lo recomiendo bastante porque luego a veces es como, ah, esta parte es súper bien hecha y simétrica. Pero esto ya no quedó, entonces como que ya no hace much tener aquí súper arreglado y aquí no tanto. Si ya lo estás haciendo y tienes la posibilidad, date. Si no, yo me quedo con ojeras. Luego, quijada. Like, girl, girl, girl. Timothy Chamalet, who? Algo que me encanta y que yo siempre decía antes de hacerme los fiddlers era un chorro de contour aquí en este hueso para que se súper marcara y las fotos del lado y el perfil se me viera súper marcadito y estética esta zona. Siempre me ha gustado ese look. Hay gente que no le gusta, por ejemplo, las asiáticas al revés. Cero, quieren que casi no se marque esto para que se les vea la punta de diamante. Es un look diferente. Si te gusta más tipo el trend K-beauty, ellas nunca se van a marcar esto. Esto yo creo que sí es algo un poquito más occidental, pero en lo personal me encanta que se marque esto. Y yo no me puse un chorro de jeringas. Esto lo puedes marcar muchísimo más. O sea, ¿cuántas modelos no se han hecho marcaje mandibular? Que así se llama. La primera vez me puse tres jeringas para marcaje mandibular, que sí es bastantito. No es así de que hay gente que usa cinco, seis jeringas. Yo usé tres, que creo que es como lo prudente normal. Y esta vez que me retoqué ya solo necesité dos porque no se había ido por completo. En un año, un mes. El filler que más, 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 más dura, que menos se reabsorbe rápido es el marcaje mandibular. Y ese sí lo notaba. O sea, yo notaba que estaba súper marcadita. Y esta vez que me fui a retocar, todavía tenía tantito. Entonces tenía todavía toda una jeringa aquí. Ya solo me retocaron con dos. Y pues ya no es el mismo precio. Este sí fue precio retoque. Otro sí fue un precio de volverlo a hacer porque se te fue hace seis meses. Y ya tenía seis meses sin nada. Y eso ya no retoque. Entonces la primera vez fue esta diferencia. Y la segunda vez fue esta diferencia. Nariz. Yo sé que la nariz es todo un tema. Es lo que generalmente la gente más se hace. Porque obviamente si puedes evitar una operación que te va a cambiar forever. Y muchas veces las dejan horribles muchos doctores. Algo que, oye, sí me lo tengo que estar retocando. Pero si no me gusta, se deshace y se acabó. Mi nariz no me daba problema. Cuando yo fui la primera vez, yo me hice todo, todo, todo para el video. Esta segunda vez yo no iba con la intención de, ay, me voy a hacer nariz. Dije, lo que sí me voy a poner es la puntita de botox aquí para que no se mueva y no se me haga como aguñelita. Y para, y el botoxito aquí de la boca. Y me dijo, si ya te estás haciendo esto, nada más déjame te la levanto. Una nadita. Y me la levantó muchísimo menos mi nariz. Y mi experiencia con los labios, los labios no me los retoqué. Me dijeron, ¿segura que no quieres? Se te veían bien, te lo hicimos natural. Y yo, sí, ya sé. Pero los labios se me hincharon un mes. Un mes de hocicona, un mes de lean, me de qué. Y no se me quitaba lo inflamado. Y yo me hice los labios tres veces, tres veces. Porque antes de hacerme toda la cara en ese video, yo ya me había hecho los labios con otro doctor. Luego me hice los labios con otro doctor. Y mi tercera vez haciéndome los labios fue con las doctoras y ya me hice toda la cara. Y la tercera es la vencida. Y la tercera dije, pues, ¿para qué me vuelvo a hacer labios? Siempre me hincho un chorro. Es el filler que más duele. De toda la cara, los labios es lo que más duele. Obviamente es aguantable. Si yo lo aguanté y otras personas lo aguantan, es aguantable. No tengas miedo por el dolor. El dolor es momentáneo, da igual. Es la recuperación de estar hinchada y que te ves hocicona y no te ves bonita. Te ves hinchada de que, ¿qué le pasó a esta morra? Le picó una abeja. Reacción alérgica. ¡Wow! Y por más que ya la tercera semana pienses que sí te van a quedar, no. Tus labios se van a ver bien como hasta el mes y medio. Así es como quieres. El ácido así perfectito, lo que te hayan inyectado, sigue vivo y ya no traes nada de hinchazón porque los labios tardan. Es como cuando te sale un grano aquí en la esquina y te lo quieres exprimir y te duele hasta la cola. Así. Así por eso también duele y por eso también se inflama bastante el labio. Es mucho más sensible que otras zonas de la cara. Y dije, ¿por qué voy a estar un mes sintiéndome fea y hocicona? Para que me dure tres, cuatro meses los labios. Porque así se reabsorben los labios. Es lo primero de lo que se te va. Por eso las fotos de Kylie Jenner de la nada dices, ¡qué bonita! De la nada ves otras que dices, no, o sea, se ve patísimo. Probablemente aquí lo traía de súper fresco y estaba hinchada. Y aquí era que ya se le había bajado la hinchazón. Entonces yo no me quiero volver a hacer labios. Y sí, no los tengo simétricos para nada. Y prefiero aprender a maquillarme mi boca y tomarme mi tiempo para que se vea derecha en fotos que estar un mes y medio zicona así. Y ya nada más para recapitular qué sí me haría y qué no me haría. Sí me volvería a hacer, sí volvería a gastar. Y es algo que planeo seguir poniéndome. Ojera, marcaje mandibular y botox de patita de gallo. Y para mí chueques de la boca. Esos son los tres principales. Si todos los demás me dijeran, solo te puedes hacer tres, esos tres. O sea, esos son los que no dejo por nada, que sí tengo mejor rito para hacerme mis retoques. Los demás son un lujito que digo, si me lo hacen, chido. Y si tal vez puedo y quiero, chido. Pero no sería así como de necesito y, ¿sabes? O sea, así es como lo pongo yo en la balanza. Y luego ya entran temas de, Ana, es que yo vi que es súper malo, que no se deshacen. Una doctora hablando de no sé qué, no sé qué, no sé qué tal. Y empecé obviamente a investigar y todo lo que me mandaban a leerlo de que son muy peligrosos los fillers de ácido hialurónico. Como es algo medio nuevo, pues obviamente no hay como 80 años de research e investigación de 35 años. No, porque es algo relativamente nuevo. Pero sí hay estudios suficientes para saber que se deshace. Tal vez hay veces ha pasado pacientes que no se le deshace al 100 o que se empieza a mover a otra parte, pero al final se termina deshaciendo. Tal vez en mucho más tiempo del que pensabas, pero se termina reabsorbiendo en tu cuerpo. No como las cosas que te pones de, por ejemplo, antes se ponían silicón. Silicón, así como el de las chichis que pues hacen en tu cuerpo, no los reabsorben. Se queda ahí, es un implante. Pero te ponían en la cara y pues ese no ve forma de quitarlo más que abriendo. Entonces este sí se reabsorbe. Tal vez hay unos que se reabsorben en un año. Oye, tal vez a los 5 años sigues teniendo una nadita. Pero ya es una nadita, no se ve como al principio. Obviamente es algo invasivo. O sea, quieras o no, te están metiendo una aguja. Quieras o no, todo lo que involucre medicina. Tanto que vayas, ay, me voy a ir a hacer un boob job. También se te puede complicar hacerte un boob job o un nose job si nada más lo quieres. Porque quieras o no, es algo que vas con el doctor. O sea, no cualquiera, ve con tu doctor. Entonces siempre va a haber esa mínima chance de que algo pueda pasar. Así como ir manejando, siempre está esa chance de que puedas chocar y morir manejando. Y por la vida, es lo mismo. Siempre hay un porcentaje que si lo haces, no le va a ir bien. O como compras skin care de que esto quita los granos. Siempre va a haber un porciento de una persona que es alérgica a tal producto. Es algo que no puedes evitar porque todos los cuerpos son diferentes y reaccionan diferente. Entonces mucha gente se asusta escuchando estos casos cuando los casos son mínimos. Sí, puede llegar a pasar, pero es raro. O sea, tendrías que ser como esos vatos que se sacan la lotería. Y también lo que está pasando en la industria es que no saben cómo se han reducido la cantidad de rinoplastías en el mundo. En el mundo, desde que los fillers salieron, obviamente la gente está evitando hacerse una cirugía de nariz. Uno es traumática, es dolorosa, es mucho más costosa, es algo permanente, eso ya no puedes regresar a cómo estaba tu nariz. Es algo que si te lo hacen mal, ya valiste. Y si tienes la opción de, oye, primero quiero ver cómo me veo con un filler y te gusta, prefiere seguir rehaciéndotelo. Porque es algo que te puedes hacer cada seis meses, es algo que te puedes hacer cada año en lugar de operarte. Y por lo mismo, muchísimos doctores, doctores cirujanos que hacían nariz, no, es que eso es súper peligroso, no sé qué, eso, bla, bla. Entonces ahí empezó la controversia de doctores, porque también está bajando el nivel de rinoplastías que se hacían antes. Y es un debate de no acabar. Y va a haber muchas opiniones encontradas aquí, eso yo también lo tengo muy en mente. No estoy desacreditando, diciendo nada, yo ni soy doctora. Yo estoy diciendo en mi experiencia de los fillers, también tienes que ir con una persona que sepa hacerlo. Eso es bien importante. He leído tantos casos de que no eran doctoras y que no saben bien cuál es la fisonomía y cómo funciona la nariz. Se inyectan en lugares que no debieron haber inyectado. Y por eso luego esas fotos de, eso es lo que hace el ácido hialurónico. Y te pones a leer el caso y es porque inyectaron mal, inyectaron en una vena que no tenían que inyectar nada. Porque no son doctores que te lo están haciendo, estudiados, que a eso se dedican. No vayan con... Yo conozco en una casa que ponen bien barato y que también no sé dónde. Por eso yo siempre juro y perjuro y eso sí les puedo recomendar con toda mi alma. Si alguna vez tienen un viaje a Monterrey o viven en Monterrey, vale la pena hacerse el ácido hialurónico en cosmética. Y no nada más porque ahí me lo haga. Mi mamá no iba con cosmética, yo iba con cosmética. Mi mamá iba a otro lugar y mi mamá ya transicionó a ir con cosmética. Porque también dice, me duele menos, son súper más gentiles. Siempre tienen súper buena atención y no me dejan esperando. O sea, como que todo en general está bien, tanto el servicio, calidad y precio. Porque hay otros lugares que son mucho más caros. También hay lugares más baratos, pero esto es un precio medio. Es un precio justo por lo que estás recibiendo. Lo cual es increíble porque a mi mamá le estaban cobrando hasta más caro y siempre la dejaban esperando. Y la última vez se les pasaron un poquito la mano con el Botox y dijo, hasta ahí. Y estas chavas son bien naturalitas, que eso es bien importante y bien difícil de encontrar. Y esta es mi experiencia un año y medio después de ponerme los feelers de toda la cara. Que si invierto yo, que no invierto yo. Y en dónde recomiendo y qué marca recomiendo de ácido hialurónico. Entonces, aunque no vengan con estas doctoras y yo vivo no sé dónde, voy a buscar a alguien más. Simplemente, algo que yo siempre marcaría y preguntaría es, ¿qué marca de ácido hialurónico buscan? O busca quién maneja Restylane en donde tú vives. Probablemente ahí deben de tener cuáles son los proveedores de Restylane. Si te metes a la página de Restylane, checa qué clínicas manejan Restylane y marca la clínica. Checa reseñas, busca trabajo que hayan hecho. Si es algo que tienes que preguntar reseñas. Así como vas a ver una reseña de maquillaje, así también tienes que ver reseñas cuando te haces ese tipo de cosas. Y todavía más porque es algo que te están inyectando en tu cara. No es maquillaje que te desmaquillas y se acabó. Entonces, simplemente esa es la recomendación que les puedo dar un año y medio después de ponerte los fillers. Mi experiencia. Espero les haya servido mucho. Les mando un besote. Si tienen alguna otra duda, escríbanme a mí o escríbanme a las de Cosmética. Ellas también están resolviendo muchas de sus dudas. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bum!